...se reducirán los tiempos de entrega de los créditos hipotecarios gracias a un convenio entre el Banco del IES y la Corporación Financiera Nacional. Desde octubre del 2010, el IES ha entregado más de 5 millones de dólares en préstamos hipotecarios. Esta cooperación interinstitucional busca que miles de ciudadanos y sus familias obtengan su vivienda en menos tiempo. Invertir fondos y financiación para poder construir viviendas no solo permite que la gente mejore su calidad de vida adquiriendo una vivienda digna como las que tenemos aquí en Ciudad Jardín, sino solo generar nuevos puestos de trabajo. Con este beneficio, los promotores inmobiliarios construirán más y mejores proyectos habitacionales de interés prioritario. El objetivo de este convenio es reducir los tiempos en la entrega de préstamos hipotecarios a 70 días, ya que antes de esta alianza se lo hacía hasta en 6 meses. Tenemos previsto en general en este programa algo más de 200 millones de dólares, que es lo que se anunció en el mes de abril. Desde el inicio de sus operaciones en octubre de 2010, el IES otorgó más de 5 millones de dólares en préstamos hipotecarios, beneficiando a más de 130 mil familias. Cinco años de gestión que cumplimos en dos semanas más, somos los principales promotores de las hipotecas a nivel nacional. Un ejemplo de proyecto inmobiliario edificado con créditos del BIES y CFN es Ciudad Jardín, en el sur de Quito. Un mayor volumen de viviendas, una mayor velocidad y por lo tanto atender mucho mejor y con más calidad la demanda de viviendas. A las 345 casas ya existentes se sumarán 198 viviendas, cuyo precio fluctúa entre los 40 y 70 mil dólares. Cleber Aranda, Gama Noticias.